Buen día, estimados estudiantes. Bienvenidos y bienvenidas a la asignatura del Seminario de Investigación Contable. Mi nombre es Doris Palacio Rojas, Contadora Pública de Profesión, Magíster en Gerencia Pública con Estudios de Doctorado en Ciencias Contables. En el desarrollo de la asignatura se busca que el estudiante sea capaz de elaborar y sustentar la tesis a fin de su carrera, demostrando habilidades en el ámbito de la investigación, cumpliendo el rigor metodológico y académico en cada una de las fases y partes del proceso del desarrollo de la tesis. La asignatura está organizado en cuatro unidades. En la primera unidad se revisará el proyecto de investigación, los capítulos que corresponden al planteamiento y marco teórico. Las hipótesis, variables y metodología de la investigación serán tratadas en la segunda unidad. En la tercera unidad se describirá el trabajo de campo, presentación y contrastación de resultados. Y para finalizar, en la cuarta unidad se realizará el análisis y interpretación de resultados, conclusiones y recomendaciones. Se calificarán mediante rúbricas los avances de los informes de investigación. Estas deben ser presentadas en el siguiente orden. Para el producto académico número uno deben presentar hasta el capítulo dos su trabajo de investigación. El producto académico número dos consta de la presentación y exposición hasta el capítulo cuarto. El producto académico número tres es la presentación de su trabajo hasta el capítulo quinto. Y el examen final es la entrega y exposición del informe final de investigación. Por último, estimados estudiantes, sabemos que el primer paso para realizar una investigación científica es la localización de un problema. En el desarrollo de nuestra asignatura, responderemos a esta y otras interrogantes. Los espero. Gracias por la atención prestada.